Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso después de 15 días de ausencia. Yo soy la cochinferma. Y yo soy de International Superstars, la cochina, la coneja. Concéntrate, estúpida. Acabo de empezar y ya me estoy equivocando. Quiero que quede constancia que aquí estoy grave, grabando esto, casi que en coma. Pero bueno, ya no, ya, ya, ya. O sea, ¿hasta cuándo? Me fui por Orlando, me fui para Puerto Rico, me enfermé, caí en el hospital. Ya hoy tocaba porque si no creo que el canal se me queda vacío. Estamos las dos con la internet pésima, se le pega a Génesis, se me pega a mí. Así que si nos quedamos congeladas, un aguantar con nosotros. Pero bueno, hermana, ¿qué capítulo es el que vamos a revisar hoy? Y uno a desesperarse. El 13, hermana. Vamos sobre el 13, el de la semana pasada. El demás me la chupa, más me crece. El 13, que fue el de la semana pasada que no lo hicimos por culpa mía. Y fue el de los bolsillos y el de la actuación, que fue un asco, pero íbamos a caer. Y ni modo, entonces, ¡comenzamos! ¡Vamos! Pues mira, en este capítulo, como pudimos ver, ya estamos entrando a la recta final con cinco. Por fin, hermana, por fin. Después de un año, cinco chicas nos quedan. Y pues bueno, no tuvimos como un mini challenge. Tuvimos en esta ocasión un nuevo Maxi Reto, del cual ya hemos tenido esta dinámica, tú sabes, como la película, mucha actuación. Hermana, yo las veo muy actrices de su drag, ¿eh? Sí, de verdad. Yo las veo muy dragmáticas. Pero, ¿sabes? Bueno, tuvimos un reto un poco, a mí se me hizo un poco largo. No sé tú cómo lo hayas sentido. Siento que dentro de todo fue como un poquito cansón para mí. Dentro también del desarrollo, siento que las chicas, como siempre, ¿sabes? Con su personalidad, divertidas, una más me que otras. Pero estuvo, a mi gusto, bien. Creo que cumplieron con su reto. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué piensas? Que son todas muy malas actrices. De que no saben actuar, no saben. Para mí la mejor fue Rosé, pero aún así la hallé como que si estuviera haciendo un programa infantil para hacer reír niños. ¿Sabes? Cuando tú intentas sacar la carcajada a golpe de mueca, de murumuaca y de mirar los ojos y la boca. O sea, me chocó que estuviera como que tan payasa, como que tan sobreactuada, pero fuera que mejor lo hizo. Lo hizo. Porque hasta a veces para hacer eso hay que tener talento. De Candy me gustó que lo hizo mal, pero por lo menos nos dio otra faceta. Claro. Estuvo mal actuado, lamentablemente no le salió. Pero vimos otra faceta, porque mi amor, Simón era Simón, Gami era Gami, y Olivia, pero Olivia. O sea, Olivia la misma pendejada, Gami la misma pendejada, Simón la misma pendejada, Candy horrible, pero por lo menos no era loca como ella. Y Rosé que sí fue la mejor para mí, pero igual, ay, cada vez que yo la veía repitiendo y repitiendo, los ojos vistos y la boca mirada, yo decía, mamá ya, no abuses más. Claro, ya era un uso del recurso, ¿sabes? Total, total, sister. Sin embargo, fíjate que es como un tipo de comedia que, como te digo, siento que de pronto a mí se me hace muy cansón. Me gustó ver el gato negro, cuando salió el gatito negro, se me hizo muy divertido. Cuando le hacía ahí los tallones a la Gatnik, me hizo cool, me hizo un divertidillo. Pero te digo, creo que a final de cuentas fue un reto más dentro de esta competencia y cumplieron las chicas. Choices. En fin. Para un episodio que hay tan poca gente, es como que dame algo más entretenido. ¡Ah, qué horror! Es que se vuelve, entre más, tú sabes que entre menos chicas tenemos, se vuelven hasta un poco más complicados, ¿sabes? Los capítulos. Tienen que abarcar más espacio. Total. Se me hizo muy largo. Sí, sí, fue un calvario. Pero bueno, en fin. ¿Cuál fue la temática, hermana? Recuérdame. Era de bolsillos. Pockets. Exacto. Bolsillos, hermana. Como Crazy Pockets o algo así, no sé. Creo que es una temática divertida, hermana. Creo que te hace salirte del molde, ¿sabes? Ponerte en un mood muy creativa y no irte tan a lo literal. Entonces, ese tipo de retos a mí, en lo personal, me encantan. No sé tú, pero a mí me fascinan. Sí, X2, lo mismo. Idéntico. Creo que es algo donde uno puede explotar mucho la creatividad, puedes explotar mucho también. O sea, no importa la época que quieras utilizar, pero poderla enmarcar, porque honestamente no es un look que te limite. Y fue lo que hubo, mucha versatilidad, que fue lo que me gustó. Yo, uno, no vi que me cayera mal. Bueno, el de Candy, pero creo que tampoco, no sé, como que no me llegó a decir. Es que ninguno me disgustó. A todos les hallé un sentido, pero sí el de Candy, obviamente, fue el peor. Hermana, y comenzamos con Simón, quien es la primer chica en pisar esta pasarela, la cual, hermana, me ha encantado lo que ha traído en esta ocasión. Esa inspiración realmente en el bolsillo, ¿sabes? En ser el bolsillo, la combinación de colores, el cabello, esas patas de elefante, ¿sabes? O sea, creo que fue un, es un muy buen look. Y sobre todo, me llama la atención, hermana, dónde, cómo hicieron esa cremallera, cómo hicieron el carrito del zipper, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo hacen? No sé, fabuloso. Me encantó, me encantó mucho. Creo que el cabello estaba fabuloso. Su maquillaje creo que ya es algo muy característico de ella, ¿sabes? Ya ni lo vamos a, ya ni lo voy a comentar a esas alturas de la competencia. Pero creo que, dentro de todo, el look funcionaba bien en cuanto a dimensiones y estructuras. No sé, ¿tú qué opinas? El pelo no me gustó, pero entiendo de que necesitaba quizás algo así de chillón para quizás como que marcar y contrastar. Porque tenemos una pieza entera en un mismo color, en denim, que de por sí es algo que no resalta mucho. O sea, tú tienes que hacerlo llamativo de alguna manera. Y creo que ese pelo fuego, en colores Tina Burner, que probablemente fue quien le dio la peluca, fue muy buena elección. Y como tú dices, adoré las patas del pantalón, bien sedenteras, bien así, onda, hippie. Era muy fashion forward, era de verdad increíble. Oh, la parte de atrás, el zipper, cómo verga le hicieron el zipper, como tú dices. No tengo ni perra idea. Fue muy buena, muy buena, Simón. De verdad que quedé muy complacida con ella. Así es, hermana. Pues estamos en sintonía, hermana. ¿Y qué te parece si comenzamos ahora, hermana, a recibir a Olivia Lotz, la segunda participante? Hermana, siento con ella algo de, no sé, como que un sentimiento encontrado. Me gusta mucho esta chica, ¿sabes? Me gusta mucho su energía. Creo que es linda. Me gustó el cabello en este atuendo. Sin embargo, creo que el look como tal, así como se lo dijeron, creo que estuvieron en lo correcto. Yo la sentí como un poco alejada de la temática, ¿sabes? Sí la sentí un look muy bonito, ¿eh? A mí me recordó, me remontó un poquito a esta colección de Atlantis, de McQueen, con estos estampados como, ¿sabes? Como tipo insecto, como tipo holográfico. Se me hizo un look muy bonito, pero la encontré en pocas palabras como fuera de temática. No sé, ¿tú qué piensas? Es como que cumplía, pero se veía muy corriente, muy común, muy de a pie. Es como un vestido que tú puedes encontrar a lo mejor en el mall, en la tienda. No tenía ese toque que lo hiciera memorable. Estaba linda, preciosa, hermosa. Era una muñeca de ébano, pero sí se le quedó un poquito corto. Pero ojo, está muy lindo. Pero yo lo utilizaría para otra cosa, mi amor, no sé, para andar de mujeres, a buscar el pan y colocar el arroyo y los frijoles. Pero no me lo pondría para algo como Jack Ray. ¿En esa categoría? No. Totalmente creo que no. O sea, para esa categoría, definitivamente no, hermana. Y bueno, pasamos ahora con Rosé, que traía este como un tipo ponchito, muy sesentero, sabes, en black and white. A mí me gustó mucho. Ay, yo lo amé. Es bastante. Cool, chica. Se me hizo muy bonito. Sí. Muy, muy cool, muy, muy cool. Mis 25 puntos. Estuvo, está muy cool. Siento que tampoco es algo tan fuera de lo común, sabes, pero está muy bien logrado. O sea, la combinación de todos los, al formar todos los bolsillos. Siento que el maquillaje, siento que sinceramente creo que traía como que un, como un putazo de blanco, sabes. Sí, estaba un poco crudo. O algo, ¿verdad que sí? Sí, estaba crudo. Yo también lo sentí un poco crudón a comparación con otros maquillajes tan bonitos que ha sacado. Por ejemplo, cuando sacó el maquillaje de piel roja, sabes. Ay, sí. Siento que a este maquillaje sí le faltó. Y el cabello, no me disgusta por la temática, pero siento que no estaba como, como tan bien peinado, sabes. Porque hemos visto este peinado muchas veces. Hasta me lo han hecho a mí. Pero siento que le faltó ahí como prolijidad en el, en el peinado. ¿Tú qué opinas? A mí me gustó el pelo, me gustó el pelo, pero en el maquillaje sí, lo vi un poco achurrado. Ay, lo vi un poco churré. Pero, pero el outfit, el outfit sí me gustó. Ay, yo la vi así tan cute, tan bonita, tan ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ que la quería morder. Y sí, adoré, amé, 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 amé la época, amé lo bien que lo vendió, amé como vendía lo que pedía el runway. Y además la sensibilidad que tiene, ya sale mi amor, y aunque no esté cumpliendo, te hace creer que sí. Que sí, pero ¿sabes qué, hermana? Pero, ay, no sé, a mí me encantó. A mí me hubiera gustado solamente, hermana, que hubiera llevado unas botas de verdad, ¿sabes? Como que una bota, sí, de charol, si tú quieres, de vinil, pero que sea una bota completa. No que sea como este hechizo de calceta con estileto o calceta con zapatillas, ¿sabes? Creo que una bota completa le hubiera dado todavía un punto más, ¿sabes? Sí. Solamente viendo detalles, porque ya estamos en una competencia en la cual estamos en la recta final. Pues bueno, sin más ni más, es momento de recibir ahora a tu gemela, a la Candy, hermana. Tu sesgo de temporada. Ay, Candy, 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 la pobre. Qué desastre. Obtenida, obtenida, hermana. El pelo me agradó la idea, pero lo vi mal hecho, ¿entiendes? Estuvo interesante. Claro. Entonces, quizás más trabajadito, se lo hubiera visto mejor, pero es como que ella misma cogió una tijera y lo hizo dos minutos antes de salir. El maquillaje estaba bien, ella domina, muy buena la técnica, se le da bien. Sí. El traje, te digo, no es algo que yo me haga vomitarme, lo encontré interesante, ¿por qué no? Lo encontré campi, lo encontré, ok, quizás no está a la altura de un top 5, pero tampoco es que me vomite. Es como que, ok, no fue una gran elección, pero estaba cumpliendo lo que pedían. Sí. La verdad, no sé, es como que ahora, obviamente, por la cantidad que quedan, que es básicamente nada, se entiende que está, o sea, además de que obviamente ahí va para el Baron, porque alguien tenía que caer. Pero yo no lo vi tan grave como no los quisieron vender. Esa es mi humilde opinión. Claro. Yo respeto a la de todo el mundo. Sí, claro, y eso, bienvenidas, hermana. Yo sinceramente pienso que estaba, su error, o por así decirlo, es que estaba un poco descompensado, porque creo que de abajo estaba como demasiado encuerado, y a la vez este juego de los bolsos, como que estaba bien la idea, ¿sabes? Como que era una buena idea, pero no estaba como tan bien aterrizada, ¿sabes? Porque de repente como que se perdía un poco, no sabía que se notaba muy bien, de arriba la sentía muy tapada, entonces, y aparte era como también demasiado mix de color, el cabello también era más de un color, y el maquillaje pues también era la payasita, hermana. De repente dije, ay, un payasito, ¿sabes? Sí, era como un payasito. Y no está mal, y no se ve mal, sino que se veía cool dentro de su estética y todo, estaba agradable, pero comparado con otras compañeras, obviamente sí era como la que se veía, se sentía un poco más débil, y ¿sabes qué? ¿Te imaginas que gane? Porque hay una teoría que todas las que se visten de payasas ganan la corona, y es verdad, Bianca ganó, Violet ganó, Bob de Drag Queen ganó, y todas hicieron payaso, en algún momento de la temporada. Ay, ¿será que la Candy va a llevarse? Ay, nana. Pues, ¿quién sabe? Pero mientras tanto, bien, bien por el intento de la Candy, bien por llegar a sus alturas y por darlo todo, hermana. Y pues, bueno, es momento de pasar con nuestra siguiente participante, y ella es Gatnik, la cual me ha gustado, me ha gustado bastante, o sea, fabuloso. O sea, no hay por dónde decirle algo, hermano, o sea, detalle tras detalle, desde el calzado, o sea, ¿sabes? Creo que espectacular. Una vez más, no hay, no hay, es maravilloso, ¿sabes? Increíble. Me parece que fue como, me gusta de ella que es muy creativa. Siempre se sale del molde, de lo que tú y yo hemos platicado siempre, ¿sabes? Y te termina sorprendiendo, ¿sabes? Creo que bajo una categoría así, creo que ni por aquí se me hubiera ocurrido, hermana. Ese tipo de, 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 de bols, o sea, ¿sabes? Inspirarme en precisamente eso. Entonces, de repente me, me la imaginé como esos vencedores de Falluca, hermana, que son como traficantes de, de piratería. Sí. Entonces, me, me encantó, me encantó. ¿Tú qué opinas? Ay, a mí, mira, yo, hasta el pelo me encantó, porque era la peluca más básica que te pudieras imaginar, pero al mismo tiempo tan perra. Mamá, aquel pelo parecía un pelo de verdad. Qué pelo tan perro. Seguro que es natural, porque aquello estaba increíble. Su maquillaje, o sea, ¿para qué tocarlo? Ella es icónica, no importa lo que se haga, todo le queda más limpio que mi culo. Y entonces, y la ropa, y la ropa, ¿qué te puedo decir? Yo, cuando ella salió, yo dije, esta puta mejor que tenga algo bueno debajo, porque estaba, o sea, bien plana. Era un, un abrigo de este inspector Truquiri, de los que venden en Coach, de los que venden en Zara. Y yo dije, no, 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 esta mujer tiene que, y mamá, cuando se abrió, qué sorpresa, qué, qué espectacularidad. Cuántos relojes no habían ahí, desde el, desde el de a dólar hasta el más caro. Por supuesto, me imagino que todos estarían rotos, porque a puta si no se le ha venido el bollo. Pero bueno, ni modo, igual divina, épica, espectacular, feliz, realizada, contenta. Ella de verdad se ve que es una persona que está disfrutándose la competencia. Y eso creo que es lo mejor. Y bien comprometida. No, total. Si tú te diviertes con lo que tú estás haciendo, tú te la pasas espectacular. Y Gagmin nunca se le ve el sufrimiento, el nerviosismo, el dolor. Ella puede estar bombardeando lo que haga, en el sentido que no siempre va a brillar, pero ella se lo está gozando tanto, que es como que entonces, marica, no puedes odiarla, no puedes señalarla, porque ella se lo está disfrutando tanto, que te pasa esa alegría y esa conformidad. Y tú lo que haces es callarte, porque qué le vas a decir, ¿entiendes? Y de verdad que, wow, mis respetos para ella. ¿Cómo te quedas con la ganadora? ¿Te gustó? ¿Estás de acuerdo? Sí, full, full. La verdad, sí, hermana, porque es que la actuación estuvo muy mala. Muy buena. Ajá, la actuación estuvo muy mala, que entonces ella, a pesar de que a mí me chocó un poco, igual no puedo dejar de reconocer que fue la mejor de todas. Y en el runway, no me molesta, no me molesta, pero me gustó más. Por ejemplo, en propuesta me impactó más el look de Simón. Fíjate que, de mi parte, hermana, a mí no me genera ningún conflicto en que haya ganado, lo cual se me hace, yo estoy totalmente de acuerdo, me gustó lo que hizo, creo que lo de la pasarela estuvo muy bien, su trabajo en el reto estuvo muy bien, te digo, no fue mi look favorito de toda la pasarela, mi look favorito fue el de Gatnik, la verdad. Y como mencionas tú, o sea, a nivel propuesta, creo que aún estaba más fuerte la de Simón, pero se entiende perfectamente que en esta ocasión el reto también tiene mucha importancia, y sin embargo, ella es una chica que es muy fuerte, entonces, pues le mandamos un fuerte abrazo, ya una semana tarde, pero, la verdad, felicidades, hermana. Y bueno, hermana, ¿cómo te quedaste con las del boro, con las menos, hermana? Es que tocaba, tenían que ser, hermanos, sí o sí, no había que esperar a llegar al final del episodio para saber que ese era el desenlace, o sea, ya tocaba, ellas dos tenían que ser. Yo te voy a decir algo, recuerdas que en el última revisión que hicimos, nuevamente estábamos adivinando, poseídas por las hijas de Nostradamus, hermana. Dijimos que iban, ¿eh? Estábamos ahí tú y yo, ahí estábamos, ¿te acuerdas? Aquí están, lo dijimos, las niñas profetas lo dijeron y se cumplió. Se fueron al bottom tus tías Candy y Olivia, hermana. ¿Cómo viste el lipsync? ¿Tú qué opinas de ese? El leasing estuvo ahí como que, ah, pero yo creo que por respeto al público debieron haber dejado a Olivia, porque ella ganó dos episodios, tuvo mejor track record. Por track record. Y Candy solo ha ganado uno, ha estado en el barón tres veces, es como que, y la gente honestamente es como que yo siento que quizás no la quiere mucho, pero yo entiendo que la producción sabe de que ella es un personaje polémico, que va a dar de qué hablar, que va a vender para bien o para mal, y es como que ellos dicen, no, a esta hay que garantizarla, asegurarla hasta la final. Pero honestamente no se lo merecía, ella está de sobra hace semanas en esa competencia, pero no es un show de talento, no es un show de la más linda, no es un show de la draga más 360, es un show de telerealidad, de personalidad, y eso es lo que vende, es lo que da, y es verdad que en cuanto a eso, ella se las come a todas, aunque la odien, aunque la amen, pero se las come a todas, es la que más sobresale. ¿Entiendes? Entonces, yo sabía que la iban a dejar, pero cualquiera que tenga cuatro dedos de frente sabe de que Olivia la robaron, ellas se tenían que quedar sí o sí. Ay, pues desde tiempo atrás, como dices tú, ¿no? Siento que desde tiempo atrás, siendo legales dentro de una competencia, creo que sí debe haber salido, pero a estas alturas sabemos que, pues hermana, así es este negocio, ¿sabes? Claro. Entonces, tal cual lo dije, hermana, se fue Olivia. Mis dotes de niña profeta, creo que es lo único que me tiene contento. La pobre Olivia. Se va Olivia, hermana. Se va Olivia, la verdad, tampoco me pesa, pero bueno, llegamos a un capítulo menos, y pues ya nos quedan cuatro, hermana. Ahora, entonces, pues hay que ver qué va a pasar en la gran final, porque como vimos en el episodio último, no se fue nadie. Sí, entonces, pero bueno, esa revisión, para los que están acá mirando, va a salir justo después de esta. Así que cuando este video se acabe, váyanse, pero regresen, no demoren, porque voy a dar como cinco o diez minutos, y tiro la de este viernes, marica. Y entonces, pero bueno, nada, yo la verdad, si te digo, a mí sí me duele, yo creo que vi mucho que decían como que ya Olivia estaba drenada, que no tenía más nada que dar, que ya le tocaba, que ya no estaba lista. Marica, pero ¿cómo tú puedes juzgar el drag de otra persona cuando el tuyo no es necesariamente tampoco muy limpio? Porque todas las que la están criticando son gente que tienen mucho en lo que mejorar. Otras talento, otras mejores, digamos, elecciones a la hora de vestirse. Entonces, ¿cómo tú puedes juzgar que alguien está preparado o no cuando esa persona, en un año que lleva de carrera, demostró tener más potencial que ellas que le ganan en tiempo de estar en drag? Porque tampoco que sean especialistas, porque creo que todas lo que tienen son tres años máximo. Y aún así es poco tiempo, pero o sea, imagínate esta chica con tan poco tiempo, ¿dónde ha llegado tan rápido? Así mismo. ¿Sabes? A mí que no me vengan con esa pinca de que ella no estaba lista. No, o sea, al final, hermana, creo que el tiempo es relativo, ¿sabes? O sea, y es subjetivo. Una baby drag puede, o sea, güey, baby drag es un término nada más, pero al final de cuentas tu arte, tu trabajo, tus ganas, ¿sabes? Tu determinación te puede llevar a donde tú quieras, ¿sabes? Total. Cuando yo llegué a grabar la LMD, hermana, yo apenas tenía nueve meses. O sea, yo también era una baby drag, ¿sabes? Entonces, yo siento que importa mucho en lo que hagas, en lo que sea que hagas, sea drag, sea tu estudio, sea tu trabajo, lo que tú quieras, importa mucho tu determinación, ¿sabes? El saber a dónde quieres ir. Y creo que esta chica lo ha hecho súper bien. Imagínate todo lo que tiene por delante. Exacto. Y bueno, pues entonces así terminamos la revisión. Gracias a todos por venir. Los queremos muchísimo. Perdón la demora. Entendemos si no les interesa ver este video. Porque estamos muy tarde. Pero bueno, las cosas pasan. Hay mucha mierda que sucede a veces y uno pues no puede ir en contra. Y nada. Gracias, mi hermana. Y nada, quédase ahí tranquilita. Yo aquí me quedo. No te muevas porque regresamos en minutos. Con la revisión del episodio 14 de este pasado viernes. I love you, hermana. Nos vemos en un segundo. Te amo. Bye. 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 Bye.